¡Somos los alumnos del cuarto año de Básica Paralelo A, de Jardín y Escuela, Dr. José María Urbina, de Quito, Ecuador! ¡Gracias! Vamos a estudiar las tablas de Martín Bucar. Iniciamos con la tabla del 1, todos con altavoz. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. 1 por 10, 10. 1 por 11, 11. 1 por 12, 12. Esta fue la tabla del 2. Vamos con la tabla del 2, todos con altavoz. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. 2 por 11, 22. 2 por 12, 24. Esta fue la tabla del 2. Vamos con la tabla del 3, todos con altavoz. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. 3 por 11, 33. 3 por 12, 36. Esta fue la tabla del 3. Seguimos con la tabla del 4, todos con altavoz. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. 4 por 11, 44. 4 por 12, 48. Esta fue la tabla del 4, ahora nos toca la tabla del 5, todos con altavoz. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 45. 5 por 6, 45. 5 por 7, 25. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. 5 por 11, 55. 5 por 12, 60. 6 por 8, 40. 6 por 8, 40. 6 por 8, 40. ¡Cincuenta y cuatro! ¡Seis por diez! ¡Sesenta! ¡Seis por doce! ¡Sesenta y seis! ¡Seis por doce! ¡Setenta y dos! Esta fue la tabla del seis. Ahora nos toca la tabla del siete, todos con buena voz. ¡Siete por una! ¡Siete! ¡Siete por dos! ¡Catorce! ¡Siete por tres! ¡Veintiuno! ¡Siete por cuatro! ¡Veintiocho! ¡Siete por cinco! ¡Treinta y cinco! ¡Siete por seis! ¡Cuarenta y dos! ¡Siete por siete! ¡Cuarenta y nueve! ¡Siete por ocho! ¡Cincuenta y seis! ¡Siete por nueve! ¡Sesenta y tres! ¡Siete por diez! ¡Setenta! ¡Siete por once! ¡Setenta y siete! ¡Siete por doce! ¡Ochenta y cuatro! Esta fue la tabla del siete. Ahora nos toca la tabla del ocho, todos con buena voz. ¡Ocho por una! ¡Ocho! ¡Ocho por dos! ¡Dieciséis! ¡Ocho por tres! ¡Veinticuatro! ¡Ocho por cuatro! ¡Treinta y dos! ¡Ocho por cinco! ¡Cuarenta! ¡Ocho por seis! ¡Cuarenta y ocho! ¡Ocho por siete! ¡Cincuenta y seis! ¡Ocho por ocho! ¡Sesenta y cuatro! ¡Ocho por nueve! ¡Setenta y dos! ¡Ocho por diez! ¡Ochenta! ¡Ocho por once! ¡Ocho por once! ¡Ocho por ocho! ¡Ocho por doce! ¡Noventa y seis! Esta fue la tabla del ocho. Vamos con la tabla del nueve, todos con altavoz. ¡Nueve por una! ¡Nueve! ¡Nueve por dos! ¡Dieciocho! ¡Nueve por tres! ¡Veintisiete! ¡Nueve por cuatro! ¡Treinta y seis! ¡Nueve por cinco! ¡Cuarenta y cinco! ¡Nueve por seis! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Nueve por siete! ¡Sesenta y tres! ¡Nueve por ocho! ¡Setenta y dos! ¡Nueve por nueve! ¡Ochenta y uno! ¡Nueve por diez! ¡Noventa! ¡Nueve por once! ¡Noventa y nueve! ¡Nueve por doce! ¡Ciento ocho! ¡Esta fue la tabla del nueve! ¡Ahora nos toca la tabla del diez! ¡Todos con altavoz! ¡Diez por una! ¡Diez! ¡Diez por dos! ¡Veinte! ¡Diez por tres! ¡Treinta! ¡Diez por cuatro! ¡Cuarenta! ¡Diez por cinco! ¡Cincuenta! ¡Diez por seis! ¡Sesenta! ¡Diez por siete! ¡Sechenta! ¡Diez por ocho! ¡Ochenta! ¡Diez por nueve! ¡Noventa! ¡Diez por diez! ¡Cien! ¡Diez por once! ¡Ciento diez! ¡Diez por doce! ¡Ciento veinte! ¡Esta fue la tabla del diez! Enseguida tenemos la tabla del once, todos con alta y buena voz. ¡Once por una! ¡Once! ¡Once por dos! ¡Veintidós! ¡Once por tres! ¡Veintitrés! ¡Once por cuatro! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Once por cinco! ¡Cincuenta y cinco! ¡Once por seis! ¡Sesenta y seis! ¡Once por siete! ¡Setenta y siete! ¡Once por ocho! ¡Ochenta y ocho! ¡Once por nueve! ¡Noventa y nueve! ¡Once por diez! ¡Ciento diez! ¡Once por once! ¡Ciento veintiuno! ¡Once por doce! ¡Ciento treinta y dos! ¡Esta fue la tabla del once! Para finalizar tenemos la tabla del doce. Todos con alegría decimos. ¡Doce por una! ¡Doce! ¡Doce por dos! ¡Veinticuatro! ¡Doce por tres! ¡Treinta y seis! ¡Doce por cuatro! ¡Cuarenta y ocho! ¡Doce por cinco! ¡Sesenta! ¡Doce por seis! ¡Setenta y dos! ¡Doce por siete! ¡Ochenta y cuatro! ¡Doce por ocho! ¡Noventa y seis! ¡Doce por nueve! ¡Ciento ocho! ¡Doce por diez! ¡Ciento veinte! ¡Doce por once! ¡Ciento treinta y dos! ¡Doce por doce! ¡Ciento cuarenta y cuatro! ¡Esta fue la tabla del doce!